La empresa José María Torán Valero comenzó con la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en el año 2006, respaldado con un contrato que hacía alusión a 30 de los municipios de la comarca El Giloca. El contrato emitido desde la comarca no se podía llevar a cabo hasta que no finalizaran los contratos existentes en los municipios que se ascribían a este nuevo contrato. Cuando se constituye, o cuando empieza a funcionar en el año 2003, es la suma de cuatro mancomunidades distintas que tenían unos contratos distintos con distintas empresas. Hasta que esos contratos no finalizaban, no se podían romper. Es decir, conforme van finalizando los contratos de las empresas, en los pueblos donde finalizan se incorporan al servicio comarcal. Por lo tanto, unos empiezan antes, otros empiezan más tarde. De forma paulatina, los pueblos que no estaban en el contrato original con la empresa Calamochina fueron sumándose a la ruta recogida de residuos. En noviembre de 2009 se aprobó una adenda de ampliación del servicio en la sesión ordinaria del Consejo Comarcal del Giloca. Como Calamocha, Monreal y algunos pueblos no teníamos terminados los procesos de recogida de basura. Dentro de las distintas fórmulas que teníamos, pues bueno, amparándonos en esas bases, lógicamente decimos cuando vayan terminando los servicios, nos vamos acogiendo al servicio. Nos vamos adquiriendo al servicio general de la comarca. Cuando la empresa oye que le van a quitar el servicio, dice, oye, un momentito que estoy prestando aquí el servicio a todos los pueblos de la comarca, incluido Monreal, Cuencas, Mineras y demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fuerza, una adenda que le contemple lo que las bases le habían dicho. En el año 2011 y coincidiendo con el cambio del equipo de gobierno en la comarca, se intentó dar cabida a los pueblos que no estaban en el contrato inicial y se consultó con la Junta Consultiva. Dicha Junta elabora un informe diciendo que la situación es irregular y que para seguir la ley deben sacar una nueva licitación para los 28 municipios que se quedaron fuera. Se le manda toda la documentación a la Junta porque la Junta tiene que valorar, se le hace como un histórico de todo lo que ha habido en residuos desde que comienza a dar ese servicio. La Junta tiene que valorarlo. La Junta al valorarlo nos dice que hay una sobredimensión en el precio y que entonces, aunque el contrato es de 2006, que esto lo he dicho yo muchas veces, y hay leyes de contratación que no le afectan directamente, pero sí que hay otras de derecho comunitario que sí que lo pueden afectar y que sí que nos pueden, en un momento dado, si llevamos la propuesta a cabo, acarrearnos algún problema. Y entonces nos dice que lo legal es sacar una contratación paralela para los municipios que no están adscritos a ese contrato. Puede haber una adenda aprobada o no aprobada, pero lo que hay es un contrato firmado con tantos pueblos. Y lo que no hay es un contrato firmado por los otros pueblos. O sea, eso es evidente. ¿El servicio se ha prestado? Pues es evidente. Ante esta situación, la comarca debe elaborar un pliego de condiciones para presentarlo en el consorcio número 8 de Teruel, que se encarga de vertebrar la organización de residuos urbanos por las comarcas y al que en 2016 formarán parte en las seis comarcas de la provincia. Ahora la comarca de Giluca, una parte de nuestro municipio lo va a comenzar a recibir del consorcio y en 2016, que también se acaban los contratos en el consorcio de Teruel, se hará una licitación global para las seis comarcas. Con lo cual el servicio saldrá más barato para todas las comarcas. Entonces, pues es bueno, como hemos dicho siempre, ir hacia el consorcio porque al fin y al cabo somos parte, estamos en él y luego contando con que en 2016 se acaban los contratos, pues habrá una disminución en las tasas de la recogida. Una propuesta de modificación de contrato, pero que sí que da lugar a una modificación sustancial, como he dicho antes, del volumen económico de esa empresa. Estamos restando en la posibilidad de participar a otras empresas y eso es lo que la Junta Consultiva también nos señala en el informe. Y por eso mismo nos dice que hay que sacar un contrato nuevo, porque el volumen sobrecede a lo que el contratista tenía contratado. En julio de 2012, la empresa que hasta el momento había realizado los servicios en todos los pueblos decide no seguir haciéndolo, según comenta Comarca del Giloca. Hemos tratado pues que va a haber una empresa que va a dar el servicio a los pueblos que no tienen contrato, dado que la empresa que lo venía haciendo hasta ahora vino el viernes y en una reunión de manera verbal nos dijo que no iba a dar el servicio porque no le salía rentable y que dejaba de la prestación de manera inmediata. Entonces, esto fue el viernes, pues hemos buscado una solución transitoria, también se entiende de momento, para que ningún pueblo se quede sin servicio. Pese a esta declaración, José María Torán sigue dando el servicio de forma transitoria en ese mismo mes, hasta que pide una subida en los precios si los ayuntamientos no quieren. En ese momento, la empresa Ascan se encargará hasta que salgan los nuevos pliegos, aunque finalmente renuncia antes de que se acabe el plazo. Para la elaboración de estos pliegos, la Comarca dispone de 17 semanas y propone el inicio de rescisión de contrato con la empresa gestora de residuos y la consiguiente búsqueda de empresas para dar cobertura a todos los pueblos. Hay seis empresas interesadas y tres hacen una oferta. En esas 17 semanas, Comarca deberá tener listo el pliego de condiciones técnicas y administrativas para un contrato definitivo ya más largo y que abarque a todas las poblaciones de la Comarca que ahora mismo están sin contrato y que estaban durante todo este tiempo sin regularizar su situación. Torán entiende, por su parte, que todos los municipios de la Comarca están dentro del contrato inicial y que por ello lo refleja en sus servicios ofrecidos. En septiembre de 2012, con el inicio de rescisión del contrato de la empresa gestora, varias son las opiniones que se generan entre los partidos políticos del equipo de gobierno de la Comarca. Sé qué es lo que se aprobó y sé también qué documento se redactó, que si hace algo de aguas ese documento y no recoge todo lo que debería recoger, es lo que nos está llevando a tomar estas decisiones que, como he dicho, van a avasallar y a hundir una empresa, van a crear lo que no se debería, va a haber más parados en la Comarca, va a haber una empresa con la cual se está cometiendo un atropello. Que es idóneo para la Comarca, como decía la Junta Consultiva, que hubiese una empresa para toda la Comarca, pero porque se hayan hecho las cosas mal, yo creo que no hay que castigar a esta empresa, recién diéndole el contrato, porque para la Comarca sea mejor, si ha sido culpa de la Comarca, pues se espera hasta el 2016 que finalice el contrato y entonces pues ya serán mejor las cosas. Sabemos que la empresa viene con ciertas problemáticas prestando el servicio, con mucha actuación judicial en contra de la Comarca, pero la verdad es que nunca se había hablado ni se había comentado, a excepción de ayer mismo, en la Comisión Informativa de Residuos, el rescindir el contrato. El acuerdo plenario se envió a la empresa Calamochina, quien contestó con un escrito en el que pedía la resolución de su contrato. En el mismo también se pedía una compensación de más de 900.000 euros en ese concepto e informaba que dejaría de dar el servicio el 31 de julio del 2012. A todo este proceso se sumó por parte de la Comarca en el verano del 2013 la imposición de sanciones por cumplimiento efectuoso de contrato. Una multa de 8.800 euros de tres sanciones. La desestimación del escrito de la empresa en la que exige compensación económica de más de un millón de euros y anuncia también el cese de su servicio el 31 de julio. Se aprobará también rescindir el contrato porque la empresa no puede abandonar el servicio que ofrece de forma unilateral. Los abogados es lo que nos están aconsejando, la ley nos lo va marcando y por lo tanto vamos a seguir el procedimiento como nos marcan. Desde el pasado 6 de agosto la empresa Raga es la encargada de recoger los residuos sólidos urbanos hasta finales de este mes, cuando en pleno comarcal se aprueben los pliegos definitivos y se presenten las empresas interesadas en la gestión de este servicio comarcal.